Gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar ahora compartiendo con ustedes este tipo de temas. El día de hoy vamos a ver información para la toma de decisiones. Como lo decía, soy Luz Barrientos, soy originaria de El Salvador, estudié Ingeniería de Sistemas y ya llevo más de 20 años de experiencia en la informática. Ya inicié desde Desarrollo, ICQA, he hecho Business Intelligence, ahora estoy como IT Manager para Local Solutions incluyendo parte de esto de toma de decisiones, inteligencia de negocios y toda esta parte que ayuda al gerenciamiento estratégico. El día de hoy vamos a ver la importancia de la toma de decisiones estratégicas en las empresas. Es importante que veamos esos temas también porque las empresas, nosotros les podemos ayudar y les podemos ofrecer información que sea de beneficio para ellos, que les permita tomar decisiones estratégicas que les ayuden a mejorar, a subir ventas, a subir su producción, a saber en qué producto o qué servicio es el que deben de invertir más. Entonces, para eso debemos de dar información que sea valiosa, información que sea, que la gente pueda serle de mucha ayuda. Entonces, para eso la información debe tener ciertas características o cualidades para poder ser relevante. ¿Cuáles son esas características? Primero, debe ser precisa, ¿verdad? La información debe ser de calidad y exacta. En este caso es muy importante la parte del diseño. Cuando nosotros estamos viendo el diseño de nuestra solución de información que vamos a entregar, es importante que vayamos con una calidad y que nuestra información se acorde a lo que el cliente o el negocio necesita. Aquí vamos a ver que también es necesario desarrollar, como ya he visto en algunas otras charlas, los soft skills son estas habilidades blandas que son muy importantes desarrollarlas porque así vamos a entender, vamos a saber qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el negocio necesita y con eso nosotros les vamos a poder dar una información de calidad. La siguiente es que sea completa. Para esto es de fijar objetivos de acuerdo a los requerimientos del negocio. Seguimos aquí con la parte del negocio y aquí es muy importante la parte de los soft skills porque nosotros tenemos que entender muy bien cómo es que el cliente quiere esa información, qué es lo que le va a servir. Necesitamos ponernos del lado del negocio, entender el negocio como tal. Muchas veces como desarrolladoras o como DTI generalmente no entendemos muy bien lo que hace el negocio. No es meternos de lleno, pero sí es importante entender qué es lo que el negocio necesita y para qué es lo que necesita ese desarrollo o ese proyecto que nosotros le vamos a entregar, esa información que le vamos a entregar. Es importante fijar objetivos y también que estos objetivos entreguen una información completa. ¿Qué significa completa? Que nosotros vamos a definir objetivos dependiendo del tipo de negocio en el que estemos. Por ejemplo, a un área de ventas no le vamos a definir o a entregar información de marketing o a marketing no le vamos a entregar información de ventas. Tiene que ser enfocado, entonces cuando nosotros enfocamos la información de acuerdo a los objetivos que hemos establecido ya con el negocio, entendiéndolo y comprendiendo qué es lo que ellos quieren, ya definimos cuál es esa información que vamos a entregar. Y va a ser completa porque es la información que ellos necesitan. También debe ser compatible, o sea, accedida y leída fácilmente. Aquí viene la parte de integración y arquitectura de sistemas. Debe ser fácil de acceder. Cuando nosotros entregamos una información, la información no puede, muchas veces está dispersa en diferentes lugares. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es juntar toda esa información en un solo lugar y desde ese lugar vamos a poder hacer que se pueda acceder de forma fácil y sencilla. Y para eso vamos a utilizar integración de datos. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para la integración de datos. La siguiente es orientada al usuario. Aquí vamos a entender que el estilo, el formato y el detalle debe ser fácil y entendible al usuario. Volvemos a lo mismo. Tenemos que saber cómo es que el usuario quiere esa información. A mí me pasó que entregó un dashboard, por ejemplo, y yo le había puesto diferentes cosas. Yo decía, esto está bien, esto se lo voy a poner, aquí le voy a poner esta otra cosa. Y bien, para mí, muy bonito el dashboard. Pero cuando lo entregué, el cliente me dice, no, no es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, no es lo que yo necesito. Me empezaron a cambiar las cosas, me empezaron a quitar, a poner, a hacer diferente. Y a ponerlo como ellos lo necesitaban y como ellos lo usaban. Entonces, para generar valor, es importante otra vez volver al cliente, entender lo que ellos quieren y empezar desde ahí. Para poder entregar información que ellos puedan verlo de una forma fácil y sencilla, ¿verdad? Y en un formato que ellos entienden. Muchas veces ellos ya tienen una forma de trabajar. Y los cambios, vimos también en alguna de las charlas que los cambios son muy difíciles. Y es difícil hacer que el negocio haga un cambio. Entonces, es importante que se sienta lo menos posible, la menor resistencia. Y para eso es que tenemos que hacerlo orientado hacia el usuario. La siguiente es relevante. Depende de los objetivos que sean definidos, debe ser información que agregue valor. Como les decía, no puedo meterle, por ejemplo, a ventas, no le puedo meter información de marketing, ¿verdad? Porque no le va a ser de valor. Tiene que ser información que agregue valor. Y con eso, volvemos, todo esto está unido a que debemos de trabajar con el cliente, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que necesitan ver. Necesitamos que sea accesible. Poder obtener la información cuando es necesario. Antes, bueno, como les decía, yo ya tengo más de 20 años trabajando. Empecé, desde antes de terminar la universidad, empecé a trabajar en informática. Y antes, la parte de Business Intelligence viene desde hace un par de años atrás. Y lo que se hacía, por ejemplo, en algunos lugares, es que se esperaba a que se tuviera un lapso de tiempo en el que el sistema ya no se pudiera utilizar. Porque cuando uno corría los procesos para generar la información, el sistema se podía ver perjudicado en el performance. Entonces, teníamos que esperar, por ejemplo, cada mes se sacaba la información. Entonces, con esa información, el sistema tenía que dejar de funcionar para las transacciones. Digamos, podría ser un fin de semana. Y ya en ese fin de semana, que era el periodo que se utilizaba, entonces se extraía la información y se cargaba. Eso hacía que uno tuviera la información hasta un mes después. Era muy retrasado. Hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, con toda la accesibilidad que tenemos, podemos tener información en tiempo real. Y eso es lo que buscamos, que se tenga información en tiempo real. Para que las empresas y los negocios puedan tener o empezar a tomar decisiones que realmente les agreguen valor y que puedan ser estratégicas que les ayuden a mejorar tanto en sus ventas o en sus estrategias de marketing, estrategias de captura o de donaciones, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio o de organización. Y la última debe ser oportuna, debe ser puntual y debe tener un tiempo de vida específico. Lo que significa es que no podemos tener toda la información siempre. Debemos de definir un periodo de tiempo en el que esa información va a ser de valor para la empresa. Porque si tenemos, muchas empresas pueden manejar información de hace 10 años, 15, 20 años, que quizás no les va a generar valor. Entonces, es importante definir un periodo de tiempo en el cual nosotros vamos a entregar esa información. ¿Cuál es el proceso para hacer toda esta entrega de la información hacia los negocios, hacia las empresas? Primero, tenemos que tener una fuente, los tipos de fuentes que nosotros podemos tener pueden ser data estructurada o data no estructurada. ¿Qué es data estructurada y qué es data no estructurada? Data estructurada es todo aquello que puedo normalizar, que puedo tenerla en una estructura bien fija y que yo puedo acceder por medio de herramientas como SQL, como Oracle, como Sybase. Hay otras bases de datos que nos pueden ayudar, MySQL también, a obtener esa información de forma estructurada. Data no estructurada es toda aquella base de datos o toda aquella información o dato, porque el dato es como la primera parte de todo esto. Entonces, datos que no están normalizados, datos que vienen de archivos planos, archivos JSON, archivos Excel, XML, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser otro tipo de archivos que no necesariamente yo los puedo relacionar y puedo tener de una forma muy ordenada. Entonces, son archivos dispersos. Entonces, yo junto toda esta información, muchas organizaciones o empresas tienen información en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos utilizar un ETL. El ETL es un concepto que nos permite extraer la información de diferentes fuentes de datos. Es la E, extraer información. La T es transformación de datos. Las transformamos para que sean legibles y las empresas puedan tener esa información de una forma más sencilla. y el ETL es carga, load en inglés, que es cargar los datos en un solo repositorio para tenerlos más accesibles y que puedan estar a la mano, ¿verdad? Entonces, para ETL podemos tener muchas herramientas también. Hoy en día hay open source. Tenemos, podemos tener herramientas también de Microsoft. Hay varias herramientas que pueden hacer eso, pero la idea es que entendamos también este concepto, que es extraer los datos de diferentes tipos. Pueden ser igual datos que no estén como en el mismo perfil o en el mismo tipo de dato que nosotros necesitamos. Puede ser que tengamos que hacer varias transformaciones. Las transformaciones las hacemos y las cargamos en un solo repositorio. ¿Cuál es este repositorio? Puede ser un data warehouse, que son bases de datos que ya vienen especializadas para guardar mucha información. Pero también hoy en día ya tenemos data lake, big data, que son repositorios mucho más grandes de datos y que guardan mucha más información. ¿Qué hacemos con esto? Cuando ya tenemos todo localizado en un solo lugar, cuando ya lo tenemos accesible, ya lo tenemos transformado hacia lo que nosotros queremos, pasamos a la información. ¿Cómo vamos a visualizar? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Aquí quizás me voy a detener un poquito más porque esta quizás es la parte más importante. La visualización. ¿Qué es lo que vamos a entregarle al cliente? Aquí juega mucho el tema de los colores. Puede haber mucha colorimetría. Puede haber semáforización, que es como poner con colores de semáforo. Si algo está bien, si algo no está bien, o si algo sí pasó. Se ocupa mucho ese tipo de datos. Podemos ver también aquí algunos tipos de gráficos que se pueden utilizar. Esto ya es como la reportería, los dashboards que se entregan al cliente. Se pueden utilizar diferentes tipos de dashboards. Y esta es una parte muy importante porque desde aquí es donde nosotros vamos a partir para poder generar toda la información. ¿Por qué? No es que vamos a desarrollar primero esto. Es que esto nos va a servir para saber qué es lo que el cliente quiere. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cómo quieren ver la información? Si ellos quieren ver la información por medio de gráficos, de barras. Si quieren ver la información con un scorecard. Quieren ver la información con líneas o quieren, ¿cómo lo quieren ver? Dependiendo de cómo ellos quieran ver la información, así es como nosotros vamos a hacer el diseño. Entonces, es importante que esto sea parte de lo que nosotros vamos a empezar a diseñar. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a llegar hasta aquí en todo este proceso? ¿Qué vamos a tener con todo esto? Esto no es el final de todo. Hoy ya tenemos más conocimiento. Vamos a generar conocimiento. Entonces, la generación de conocimiento puede ser a través de herramientas de Machine Learning, de Analytics. Hay otras herramientas que nos pueden ayudar. Pero la idea es que le demos conocimiento al negocio. ¿Qué tipo de conocimiento? Por ejemplo, yo puedo entender cómo están las ventas y cómo han sido las ventas a lo largo de este año o en estos cinco años. Yo puedo ver cómo han sido las ventas, qué producto ha tenido mayor venta, qué vendedor es el que más vende o qué sucursal es el que más vende, en qué periodo de tiempo es que estoy vendiendo más, qué producto me cuesta más. ¿Verdad? Poder entender y comprender cómo y qué está pasando ahorita. Y poder también proyectar, podemos tener procesos como minería de datos que nos ayudan a entender cómo está, cuáles son las tendencias que se tienen. Y poder proyectar y decir, bueno, por ejemplo, si yo tengo una floristería, yo sé que en mayo yo voy a tener un incremento de ventas. Entonces, yo tengo que comprar más flores, ¿verdad? Para surtirme más, para poder cumplir con los requerimientos que voy a tener en mayo. Puede ser de que sea una chocolatería y diga, yo en febrero tengo un incremento de ventas. Pero todo eso, y puede ser el tipo de chocolate, qué chocolate se vende más. Entonces, yo me surto más de ese chocolate o puedo ver también cuál es el que está fallando, por qué no se está vendiendo. Todo eso es agregar valor y con la información nosotros podemos agregar valor, podemos hacer que las empresas tomen decisiones estratégicas de acuerdo a la información que nosotros le vamos a entregar. Pero es bien importante que tengamos todos estos puntos en cuenta para poder definir qué es lo que vamos a entregar, cómo lo vamos a entregar.